Ese园 Veo gente reñillota sin llorar Unos que te imponen la ley y la razón Y otros que solo quieren vivir en paz Unos que gozan la vida de una manera Y otros que se dan vueltas en la miseria Hermanos que estamos por unir América entera Y la ambición de poder que este sueño frena ¡Ven! 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 ¡Ven Yo no quiero ver al hombre morir Y al dinero trabajar la vida entera Y al pescador echar su red a un mar vacío Y al campesino sembrar semillas de esperanza Quiero ver al muralista pintar la vida Y al hermano artesano tallar una poesía No ver al hombre que en su entrega total Está encerrado día y noche por su ideal Quiero ver a la mujer de esta tierra Tratada como sujeto Y las futuras generaciones realizadas nos potenciar Y las futuras generaciones realizadas nos potenciar a parar cuando somos billones. Hay que imponerse con la verdad, que el proyecto no perdone. A tú te vamos a ir a parar cuando somos billones. Hay que imponerse con la verdad, que el proyecto no perdone. Hoy es el salado grande, vamos a ser más largos de lo acostumbrado. Andrés Piumarta en guitarra chicos, mira. Fuerza y loco, ya más. Por cuanto arte, tanto por, ya más. Y cuanto leo en tu lado, ya. Para el lunes, vamos a hacer un gran aplauso para ti. Vamos a tener atendido vuestra fuerza. Vamos a tener atendido vuestra fuerza. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias.